Hola tripulantes de Youtube. Como ya lo vieron en el título, el día de hoy les traigo una compilación sobre 7 probables nuevos mapas que podrían llegar en futuras actualizaciones para Amonus, siendo la mayoría puras especulaciones basadas en algunas filtraciones que tenemos, pos de los creadores del juego, y hasta teorías de cómo podría verse un nuevo mapa que siga el ejemplo de Airship y esté basado parcialmente en alguna locación del videojuego Henry Stickman, el cual ha inspirado también otros aspectos de Amonus. Cabe destacar que yo no estaré confirmando ni desmintiendo nada de lo que verán aquí, y que no me estoy refiriendo a simples mods de los mapas que ya tenemos en donde simplemente cambian los colores y las texturas, pero en esencia siguen siendo lo mismo. En vez de eso, haré mención a algo completamente nuevo, más allá de que su veracidad esté en tela de juicio y no sea algo que pueda comprobarse en sí. Así que, sin nada más que decir, empecemos. Una idea que se ha discutido es que el quinto mapa del juego podría llevar a los tripulantes a una especie de fábrica de algún tipo, pues las rejillas de metal y otras estructuras que se ven en las filtraciones que se tienen parecen respaldar este escenario, o por lo menos algo similar. Después de todo, muchas fábricas tienen áreas subterráneas, y los elementos centrados en el trabajo o incluso basados en la empresa son relativamente comunes en algunos de los otros mapas del juego, como Mira HQ. Además, un mapa de Amon Bus basado en una fábrica industrial con temática radioactiva podría ayudar a equilibrar la mezcla de conceptos de ciencia ficción pulidos con los elementos de diseño más característicos y prácticos que han aparecido en los mapas anteriores. Siendo pues que éste podría situarse bajo tierra por completo o por lo menos en su mayoría, tal y como se insinuó potencialmente en la cuenta de Twitter de Inersloid. Conteniendo de igual forma un sistema de cuevas industriales, puesto que un escenario subterráneo diferiría también con temas anteriores, y podría añadir significativamente un ambiente inquietante al juego. En este caso tenemos un mapa cuyo solo concepto sería bastante similar a lo que ya hemos visto previamente en escenarios como Mira HQ e inclusive en Airship, al ambientarse en una ciudad completamente elevada por los aires, tal y como su nombre lo indica. Pero lo que lo haría diferenciarse de cualquier otra cosa que hayamos visto hasta ahora, aparte de su ambientación en un planeta gaseoso como Júpiter o Saturno, es que éste contaría con una serie de domos interconectados entre sí por un sistema de canales de sentido único, lo cual nos obligaría a planificar hasta cierto punto el orden en el que realizaremos nuestras tareas al inicio de una partida, con el fin de evitarnos un montón de vueltas innecesarias que le darían bastante tiempo al impostor para matar a cada tripulante y hacer de las suyas, ya que no podríamos devolvernos por donde vinimos a menos que se presente una emergencia que le permita a los tripulantes circular libremente por los canales. Además de que el tamaño de este mapa sería lo suficientemente grande como para equipararse a Polus, siendo ligeramente más extenso gracias a sus áreas unidireccionales. De acuerdo, en este punto debo admitir que hice algo de trampa ya que este mapa en realidad es un fan-made ambientado en una especie de instalación submarina en un planeta desconocido, ofreciéndonos una gran cantidad de locaciones distintas a lo que ya estamos habituados, además de un sinfín de nuevas tareas por realizar. Y, aunque sé que es considerablemente difícil que este mapa llegue al juego oficial, aún así quería mencionarlo para resaltar el buen trabajo que hicieron los creadores de este, demostrando un gran cariño por Amon Luz. Por otro lado, siendo muy optimistas podría existir una pequeñísima posibilidad de que Inerslot considere inspirarse en este mapa para hacer una especie de rediseño propio, tomando entonces este mismo tópico para que llegase eventualmente en alguna futura actualización, si tenemos en cuenta que la expansión de jugadores de 10 a 15, así como el modo de escondite, ocurrieron gracias a la petición de los mismos fans y su vasta retroalimentación con el pasar del tiempo, que permitieron una gran mejora del juego en materia de seguridad y algunos otros aspectos asociados a su desarrollo. Si bien las imágenes que ha proporcionado Inerslot hasta ahora parecen estar en interiores, existe la posibilidad de que el quinto mapa de Amon Luz pueda establecerse principalmente al aire libre con unos pocos segmentos interiores seleccionados. Y en este orden de ideas, un búnker colocado como la única estructura cerrada en medio de un bosque nocturno sería una excelente manera de abordar este concepto, pues los jugadores podrían ser llevados a un lugar completamente nuevo, mientras que un buen número de tareas interiores también podrían estar presentes para retomar algunos conceptos que ya están considerados como clásicos, tales como reconectar los cables, gestionar las comunicaciones, y etc. Asimismo, es posible que el nuevo mapa pueda devolver a los tripulantes al planeta en el que se encuentra el cuartel general de Mira, solo que esta vez en un espacio natural asociado a la investigación científica, de un paraje boscoso intensamente diferente. Este mapa será conocido como Carrier, siendo la tercera nave en el universo de Amon Luz, o la segunda, si solo tenemos en cuenta las naves espaciales. Pero lo interesante de este hipotético nuevo mapa es que este sería en realidad una mezcla de los cuatro anteriores, conteniendo distintas áreas de Mira HQ, Polus, The Scale, y Airship, además de una serie de pasillos nuevos que cambiarían aleatoriamente entre partida y partida, haciendo que cada juego se sienta diferente al modificar la manera en la que nos desplazamos de un lugar a otro. Asimismo, esta nueva nave contaría con nuevas tareas que no están disponibles en las secciones de los otros mapas, renovando aún más la experiencia de cada tripulante al revisitar un mapa con características similares pero diferentes a lo que ya conoce, y que sería solo un poco más pequeño que Airship. Por otro lado, los impostores en este mapa contarían con una serie de nuevas rejillas con las cuales podrían sorprender a los jugadores más inocentes, haciendo uso también de los sabotajes exclusivos de cada locación pero esta vez en una sola, y que serían todo un reto para el bando de los tripulantes. Debemos admitir que la base de jugadores actuales de Among Us son menores de edad incluyendo adolescentes y niños, por lo que una locación ambientada justamente en una academia cuajaría bastante bien, en el sentido de que los jugadores podrían relacionar un mapa en donde los nuevos reclutas adquieren los distintos conocimientos necesarios para volverse tripulantes de primera, con su diario vivir en el colegio y lo que disfrutan de este, siendo un completo éxito en el cual recorrían aulas, patios, y muchos otros espacios más, adaptados naturalmente al contexto de juego pero esta vez desde una perspectiva considerablemente distinta a lo habitual. Más allá de que este concepto es el menos probable de llegar a realizarse, ya que los creadores estarían más interesados en abordar otra clase de lugares para tenerlos en futuras actualizaciones del juego. Aunque ahora que lo pienso, la evolución de esta temática podría consistir en recrear una academia netamente militar, en donde se le otorgue un protagonismo mayor al aspecto bélico y todo lo que esto conlleva, ambientándose en medio de torres de artillería, camarotes de soldados, y etc. Tras haber visto algunos conceptos bastante variados para un nuevo mapa, la pregunta es ¿qué podría ofrecernos el planeta Marte? Pues bueno, nuestro vecino de la vida real es el cuerpo celeste más popular aparte de la Tierra, lo cual lo hace sumamente tentador para albergar alguna especie de colonia extraterrestre en la cual se asentarían nuestros tripulantes favoritos, aprovechando la gran notoriedad que tiene hoy por hoy el planeta Rojo. Sin embargo, el gran atractivo de este mapa marciano es que este estaría dividido en 3 o 4 partes, que en esencia funcionarían como un mapa pequeño que se va haciendo más grande a medida que los jugadores cumplan con las tareas designadas al inicio, desbloqueando así las otras secciones hasta tener todo el espacio disponible, a tan solo pocas tareas de alcanzar la victoria. A menos claro, que el impostor haya frustrado con sus sabotajes a la tripulación, lo cual nos llevaría a la segunda forma de desbloquear las otras áreas del mapa, que consiste en sumar un número de reuniones determinado por la cantidad de tripulantes que estén presentes en una partida, como ya lo pueden suponer. Siendo pues que este sería el único caso de un mapa multijugador en donde tendríamos portales de teletransportación para movernos de un lugar a otro, pero con la precaución de que no podríamos usarlos consecutivamente para escapar de un impostor descubierto que nos persiguiera frenéticamente, puesto que estos portales tendrían un enfriamiento luego de cada uso, excluyendo tentativamente a nuestro infame impostor, que ahora tendría una nueva ventaja para compensar la tarea de la ventilación. Bueno gente, creo que esto ha sido todo lo que quería ofrecerles por ahora. Si te gustó puedes agradecerme con un simple pulgar arriba y una suscripción, en el caso de que seas nuevo en el canal y desees ver más contenido como este. Asimismo, habilita las notificaciones de Youtube para estar al pendiente de mis publicaciones, y lávate las manos con frecuencia. No olvides compartir este vídeo en tus redes sociales de preferencia para así ayudar al crecimiento de este canal, y comentar aquí abajo tus propias observaciones sobre estos hipotéticos mapas, siempre en cuando sea con inteligencia y muchísimo respeto. Hasta la próxima, y cuídense bastante.